Una vez más hacer este lanzamiento, como todos los años, en realidad es reciente, porque comenzó el año pasado, 160 participantes en todo el departamento, que durante 7 meses van a estar trabajando, muchos de ellos teniendo su primera experiencia laboral, otros no, en distintas instituciones del Estado, a través de la Intendencia Junta Locales, los municipios, ACE, Universidad de la República, UTU, Primaria, Secundaria, en fin, INAU, teniendo esa experiencia, capacitándose, formándose durante 7 meses, recibiendo el equivalente a un salario mínimo nacional, y por tanto adquiriendo un conjunto de herramientas y de instrumentos que le van a permitir, llegado el momento, poder estar mejor preparado para meterse en el mercado laboral. Así que, bueno, del Ministerio muy contento, agradecer a las distintas instituciones que han sido receptivas nuevamente con los participantes, porque si no sería imposible. Por supuesto, agradecer también a los participantes por su compromiso, por sus ganas. Que son participantes, hay que recordar que no son sorteados, sino que ya vienen siendo trabajados por distintos programas y servicios del Ministerio, y son postulados en vista de que, bueno, se entiende que vienen haciendo un buen proceso y que lo que le hace falta esencialmente es la posibilidad de un trabajo y de recibir un ingreso. Simplemente recordar que en esta oportunidad se agregan dos localidades. El año pasado estaban Paso de los Toros, San Gregorio, Carahuatá, Encina y la capital departamental. Este año se agrega Achar y Curtina. O sea, también tiene un componente descentralizador este programa que queremos destacar. Bien, Borá, ¿reitirá cuántos son que integran acceso? Son 160 participantes. Es decir, que con relación al año pasado, crecimos en 15 participantes. Bien, es un gran desafío seguramente apostar a eso, ¿no? Que luego continúe en el mercado laboral. Sí, bueno, primero que nada decir lo mismo que decía Ignacio, que estamos contentos de esta segunda edición de acceso. Y sí, bueno, por la primera edición tenemos ya gente que está trabajando en Empresas Madrinas. El Ministerio mantiene a las personas que pasaron por el programa durante un año en una bolsa de trabajo. Y bueno, tenemos Empresas Madrinas del Ministerio que proponen y piden personas con determinados perfiles. Y tenemos el agrado de eso, de tener gente ya trabajando en el mercado laboral después de haber pasado por el programa. Para esta instancia, ¿cuáles son los objetivos o propósitos para explicarle un poco a la teleaudiencia? En relación a capacitaciones, diferentes estrategias. Bueno, el objetivo central del programa, el programa es un programa socioeducativo laboral. O sea, que el objetivo central del programa es fortalecer las habilidades para la empleabilidad de las personas justamente para que logren sostener un empleo luego de transitarlo en el programa. Entonces, además de las prácticas laborales en las instituciones públicas, los participantes atraviesan por un montón de capacitaciones que buscan fortalecerlos en su empleabilidad, en su habilidad laboral. Bien, porque es todo un desafío lograr que esa persona pueda acceder a diferentes habilidades para trabajar en diferentes ámbitos. Sí, sí, y generar la cultura de empleo también, ¿no? Y esto, y la habilidad de negociación, de poder ver si puedo ir, si no puedo ir, la organización familiar. O sea, la idea del programa es eso, que en el transcurso de estos siete meses las personas puedan ver si proyectarse en el mercado laboral y todo lo que implica para la organización familiar, por ejemplo, para sostenerlo. Bien, bien. Por las horas de trabajo, ¿qué van a recibir a cambio estas personas? Bueno, ellos trabajan 30 horas semanales, son 5 días a la semana, 6 horas por día, y perciben un salario mínimo nacional. Así que a valores de hoy andan unos 17.300 pesos, más o menos, en líquidos. Bien, repasá hasta cuándo se extienden las actividades. Bueno, ellos arrancaron el 2 de mayo y van a estar en el programa hasta el 2 de diciembre de este año. Bien, ¿y ya está definido dónde están realizando las tareas? Sí, 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 sí. Están en distintas instituciones de todo el departamento, digamos. ACE, municipios, bueno, la Intendencia, Sonosis, la UDELAR, las escuelas, sí, hay un montón. Y en distintos perfiles, además. O sea, este año tenemos como el agrado también de decir que además de estar trabajando en mantenimiento o auxiliares, hay personas que están trabajando en otros ámbitos, ¿no? Como en las más áreas administrativas o realización de encuestas.